10 cosas de comer que puedes vender en tu casa Hola, ¿cómo están? Este video lo he creado pensando en muchos venezolanos que andan constantemente con un pensamiento de emprendimiento, de generar un negocio o de vender algo para generar unos ingresos. Si necesitas obtener algunos ingresos adicionales o si sencillamente no tienes ninguna entrada de dinero en este momento, en este video te voy a recomendar 10 cosas de comer que puedes vender en tu casa o desde tu casa. Dependiendo de la zona donde vivas o tu comunidad, puedes decidir si haces las ventas en tu casa o puedes trasladarte hasta otro lugar. Y hacemos un conteo regresivo, comenzamos con la idea número 10, galletas. Las galletas son alimentos que aportan nutrientes, grasas y otros aportes dependiendo de los ingredientes con que se preparen. Le gustan a casi prácticamente a cualquier persona en el mundo, por lo que es una ventaja hacer y vender este producto desde casa. Y tendrás mucha más ventaja aún si elaboras un producto único y diferente con sabores y figuras exclusivos. Existen cantidades de recetas por las que te puedes guiar y las cuales incluso puedes mejorar y crear una receta innovadora. Esto puede ser de gran ayuda y generarte buenas ventas. Los helados son un postre con infinitas formas, combinaciones, sabores y varios te de contar que te dan muchísimas oportunidades de generar un negocio exitoso. Si lo que quieres es una entrada extra de dinero, puedes hacer y vender un tipo de helado determinado que se adecúe a tus necesidades y las necesidades de tu comunidad o el tipo de clientela al que le vas a vender. Como por ejemplo, los famosos helados de teta o los helados de vasito. Los puedes vender por una temporada determinada, como por ejemplo los meses de abril y mayo, que son meses de mucho calor y los sabores son muchísimos. Puedes escoger hacer uno o dos sabores para comenzar y empezar con una pequeña cantidad y así ver si las ventas son buenas. O también si sabes hacer helados tipo Magnum y tienes un congelador para ello, puedes con solo este producto generar buenas ventas, ya que hay muy poca probabilidad de que tengas una competencia de helados Magnum. Si por otra parte estás interesado en iniciar un negocio de heladería más formal, si aún no cuentas con un local, puedes empezar en tu casa. Si debidamente cuentas con uno o dos congeladores, puedes irte por los tipos de helados cremosos, como helados de paleta, helados en taza, barquillas, barquillones, cesta de helados y más. Número 8. Queso. El queso es un alimento casi que indispensable en la comida de muchos venezolanos, por lo que muchas personas siempre andan en la búsqueda de un buen queso a cualquier hora del día. Existen muchísimas comidas en Venezuela que llevan queso como acompañante, tan solo por nombrar una, la típica arepa con mantequilla y queso. Suele ser casi siempre la que está en la cima del toque de las favoritas, por lo cual es un buen producto para vender incluso en nuestra propia casa. Eso sí, para vender este producto debes mantener las correctas normas de higiene y la desventaja es que tienes que velar porque el producto esté en buen estado y que no pase mucho tiempo guardado, ya que es delicado. Pero por ser un producto que genera muchas ventas, es bastante difícil que se te quede. Si logras conseguir un buen proveedor y un buen precio, no va a haber competencia que te destrone y tendrás las ventas aseguradas. Eso sí, asegúrate de conseguir quesos de excelente sabor y firmeza porque de lo contrario te generará pérdidas y las ventas serán muy bajas. Número 7, empanadas. Ah, las empanadas nos encantan a todos. No hay venezolano que se resista al sabor de una exquisita empanada del relleno que sea. Y es que este es un típico alimento de nuestro país y la variedad de ellas está en su relleno. Están las de carne molida, carne mechada, queso, cazón, en fin, muchísimas. Las empanadas son un producto ideal para vender como desayuno, por lo que no es necesario que vendas durante todo el día o estés al pendiente todo el día. Puedes vender en tu casa o puedes desplazarte hacia un área donde haya afluencia de personas como colegios, empresas, hospitales. Pero de preferencia las empanadas generan mejores ventas en horas de la mañana, por lo que debes levantarte temprano para hacer todo el trabajo y tener algunas listas antes de que comiencen a pedirlas. Si quieres intentar con la venta de empanadas, te recomendamos que no prepares tantas de un solo golpe, sino que se vaya preparando de acuerdo a las ventas. Esto porque si te quedan algunas, pues ya no podrás venderlas al día siguiente. Si el negocio se da en casa, puedes hacerlo una sola persona, pero si deseas desplazarte hacia otro sitio, entonces es bueno otra persona, es decir, un socio o un empleado. Uno se encarga de prepararlas y otro se encarga de venderlas. Número 6. Tequeños o pastelitos. Muy similar a las empanadas, tenemos a los tequeños y pastelitos que también son muy buscados para el desayuno. La ventaja de estos es que los puedes encontrar en determinados comercios ya listos, es decir, ya hecho. Es solo cuestión de cocinarlo y ya. Al igual que las empanadas, deben irse cocinando de acuerdo a las ventas para no tener pérdidas. En el caso de los pastelitos, si utilizas la muy conocida masa fácil, solo tienes que agregar el relleno. Y como es un producto muy poco vendido en las comunidades, también puede generar buenas ventas. Número 5. Perros calientes. Los perros calientes son casi que una venta asegurada porque son irresistibles y lo mejor de todo es que son ideales para vender los fines de semana, cuando mayormente las personas disponen de más dinero. Además, no tendrías que estar al pendiente toda la semana, sino que te da chance de ir preparando la mercancía para el día de las ventas. Incluso si lo deseas, puedes escoger tan solo un día como el domingo, por ejemplo, y será suficiente para obtener algunas ganancias. Número 4. Hamburguesas. Las hamburguesas, al igual que los perros calientes, también son irresistibles, pero los he separado en este conteo porque si eres una persona que no cuenta con muchos recursos y no tienes para pagar empleados, vender perros calientes y hamburguesas al mismo tiempo puede ser bastante difícil y lo que harías es frustrarte. Por ello, los recomiendo por separados y a medida que generes tus ganancias, entonces podrías ir adicionando. Incluso puedes empezar con un paquete de pan solamente. Puedes empezar elaborando hamburguesas muy sencillas. De hecho, hay personas que buscan sencillas y muchas cosas y les cuesta menos. Entonces la oportunidad es buena porque venderías un producto económico y sabroso. Un aspecto que sí debo acotar aquí es que tengas a la vista siempre un certificado de manipulación de alimentos con este tipo de negocio y que la higiene debe predominar, debe notarse. Número 3. Tortas. Las tortas. ¿A quién no le gusta la torta? Pues te cuento que este es un excelente producto para vender. Y bueno, mucha gente ya lo sabe, no es que se estén enterando en este video, ni más faltaba. Yo solo estoy dando algunas ideas y destacando lo mejor de lo que veo en mi zona, en mi país. Bueno, existe la ventaja de que puedes hacer tus propias tortas y las puedes vender por pies en tu hogar o puedes llevarlas a bodegas o comercios que estén dispuestos a venderlas. Entonces ahí tú serías como una especie de proveedor. Y por otra parte, si eres muy bueno haciendo tortas y sobre todo decorándolas, puedes vender tortas por encargo. La ventaja aquí sería que no vas a perder nada porque en ningún momento se te va a quedar una torta hecha que no vendiste. Hay muchas personas que buscan que otros les preparen una torta, bien sea para un cumpleaños, un aniversario y muchas otras razones. Y si no eres tan experto y te llama la atención, puedes ir haciendo cursos presenciales y online para ir puliéndote y por qué no generar un tremendo negocio. Si sabes hacer decorados únicos, exclusivos y personalizados, ya tienes las ventas aseguradas porque eso es lo que mucha gente busca cuando manda a elaborar una torta por encargo. Los almuerzos, aunque usted no lo crea, son muy solicitados porque mucha gente hay que come fuera de su casa. Están aquellos que comen fuera de su casa pero pueden permitirse todos los días comer en un restaurante. Aquellos que piden comida a domicilio a un restaurante. Y aquellos que buscan personas determinadas para que les hagan el almuerzo. Por mencionar solo algunos están los abogados, los médicos, enfermeros, conductores de buses, conductores de camiones. Tú podrías contactar con algunas de estas personas y ofrecer tu servicio. O también ofrecer tu servicio por redes sociales como Facebook, Instagram y por Marketplace haciendo un anuncio bien elaborado y especificado. Podrías conseguir mucha gente que te contrate para ello. Esta idea la quise incluir y me parece fabulosa para aquellas personas como amas de casa o señoras ya mayores que son muy buenas cocinando. Y el número uno es sopa. La sopa es un producto muy ventajoso y muy ideal para venderlo incluso en tu propia casa. Decidí colocarlo en el número uno porque tiene muchas ventajas. A pesar de que se hacen algunos gastos, se obtienen muchas ganancias con esta comida. Y si tienes un espacio en tu casa para colocar una mesa o algunas mesas, puedes permitir que los clientes consuman allí mismo y se sientan como en un mini restaurante al mismo tiempo que ofreces el producto para llevar. Y si no te es posible, pues no pasa nada. Puedes simplemente vender para llevar y listo. Te aseguro que mucha gente te buscará y te comprará. Siempre y cuando hagas una sopa con un excelente sabor y bien generosa. La gente te agradecerá por tu negocio. Es que vender sopa en un barrio, en una comunidad, es algo así como una labor comunitaria. Es algo así como un oasis en el desierto. Por eso la he colocado en el puesto número uno. Y así concluimos este conteo. Espero que estas ideas sean como un empuje para un buen comienzo y que son ideas que puedes ejercer inmediatamente. Que mientras esté el trabajo de por medio, la dedicación, la constancia, vas a obtener tus frutos y vas a obtener tus recompensas. Recuerda que estas ideas pueden serte útiles durante algún tiempo y ya. Pero también puedes hacerte una visión de un negocio con estas ideas. Y además es comida. La comida se vende. Lo que sí no podemos dejar de hacer nunca es comer. Y un negocio de comida casi siempre tiene éxito. Tomando siempre las medidas de higiene y seguridad, vas a hacer que tu negocio o tus productos sean confiables.